Pasamos a las informaciones de la zona norte del país. Un incendio destruyó el 60% de los puestos del mercado provisional en La Vega. Hacemos contacto con Deyanira López para que lo presente los detalles. Adelante, Deyanira, buenas tardes. Saludos desde la zona norte con un resumen de los últimos acontecimientos. De forma preliminar se ha establecido que fue un cortocircuito lo que provocó este siniestro que destruyó gran parte del mercado municipal de La Vega, donde opera de forma provisional provocando pérdidas millonarias, según el representante de la Asociación de Comerciantes del Mercado. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, se presentó a la zona afectada por disposición del presidente Danilo Medina y ordenó un levantamiento para determinar los daños e intervenir con ayuda pertinente. Asimismo, anunció que avanzan en la construcción del mercado municipal y será entregada la obra a mediados de mayo para que estos buhoneros y comerciantes tengan un lugar digno donde ofrecer sus productos. El incendio destruyó casi el 80% o el 75% de lo que había aquí, donde se perdió todo. Ya los pocos recursos que quedaban del incendio anterior, que hoy casi va a cumplir cuatro años, cuando se nos prometió que el mercado iba a estar listo en 120 días, vea la situación que está, completamente quebrado, esperando una respuesta contundente del gobierno, porque ya no aguantamos más. El ministerio de Obras Públicas estará permanentemente trabajando aquí en el mercado de La Vega para cuantificar y evaluar qué fue lo que ocurrió y una vez más la mano amiga del presidente va a llegar a los mercaderes, el gobierno no lo va a desamparar. Nosotros estaremos de manera permanente trabajando y haciéndole evolución. Los vendedores quedaron sin ningún tipo de mercancía, pues el fuego logró destruir su medio de sustento. Recordamos que en mayo del 2016, un incendio también destruyó el mercado público municipal de La Vega y un año después fue levantado el mercado provisional, aunque no en las más óptimas condiciones, mismo que acaba de ser destruido con un nuevo siniestro. Los mercaderes esperan que el local esté listo y pueda ser entregado en la fecha antes anunciada para poder seguir operando. Agradecemos esta información a nuestro colaborador en La Vega, Junior Taveras. Cambiamos de tema y una mujer está en estado delicado con quemaduras de segundo grado en el rostro y también gran parte de su cuerpo. Se trata de una empleada de banca de loterías que fue rociada con gasolina e incendiada, alegadamente por delincuentes que se presentaron a su área de trabajo a realizar un atraco y esta se registró. El hecho se produjo en el callejón del Palmar, en Monte Adentro, una zona donde, según versiones, los robos y asaltos son constantes sin que las autoridades actúen. A ella la atacaron en una banca ahí en la entrada de La Palma, entonces ellas la estaban como forzando para que le dieran dinero. Entonces ellos, ahí ves que ya no le abrían la puerta, le rostrían gasolina a la banca y le prendían un fósforo. Y ahí la quemaron. Y que le dé para abajo, le guste o no le guste a la familia, porque ya nosotros estamos con un sobresulto que no podemos salir a ninguna parte. Aquí todo el mundo es con temor, cuando vienen un motor te atracan, te apuntan y de todo. La mujer, identificada como Yocastia Altagracia Campos de 30 años, está ingresada en unidad de cuidados intensivos de un centro privado, mientras que sus familiares piden dar con el paradero de los responsables. Y para finalizar, el equipo de campaña del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de Santiago, así como candidatos a cargos selectivos, aseguran lograrán el triunfo de esa organización morada gracias al favor del voto del pueblo. Por lo que reiteraron el llamado a los simpatizantes a acudir a ejercer el sufragio por los candidatos municipales este próximo 16 de febrero y otorgar el éxito para seguir trabajando por las ciudades y por la gente. Producimos que el PLD va a obtener en las 10 candidaturas de alcaldías y a las 16 distintas municipales un porcentaje extraordinario nunca visto en la historia electoral. Estamos bastante acoplados, estamos trabajando para aproximarnos al 80% de esas alcaldías y el número de concejales. El candidato del municipio de Santiago que ha hecho una gestión histórica, ejemplar, que indudablemente nos dice que se puede, simplemente hay que hacer el esfuerzo con dedicación, con esmero, con honestidad, todo lo que implique esa pasión por un gran Santiago del cual todos estamos orgullosos. Así mismo anunciaron una gran caravana de cierre este jueves 13 encabezada por el candidato alcalde por Santiago Abel Martínez Durán y candidatos a regidores donde harán un recorrido de 15 kilómetros por distintos sectores que conforman las tres circunscripciones. Con esta información concluimos desde Santiago. Retorno con ustedes compañeros al estudio en Santo Domingo. Feliz resto del jueves. Muchísimas gracias igualmente para ti.